Estamos por partir a Lima Hago un vlog de viaje, cumple un año y vos Estás presente en el video aniversario Machu Picchu Y además, mira, me acabo de casar, es mi luna de miel Me he casado, he casado con ese hombre ¿Estás feliz? ¿Tú eres feliz, amador? Sí, señor, mucho Pues todos somos felices Buenas, buenas, arranca una nueva aventura Pero miren, esto es como muy especial porque Me casé y me voy de luna de miel a Machu Picchu y otros lugares de Perú Que van a estar impresionantes, así que quédate ahí Suscríbete al canal porque si no te los vas a perder Y la verdad que el itinerario está espectacular Y este viaje pinta muy, muy copado Ahora lo que vamos a hacer es ingresar a la sala VIP de Ezeiza Y te voy a mostrar todo desde adentro Lo primero que vamos a hacer es pasar el control de seguridad Lo que hay que hacer es subir estas escaleras en Ezeiza Y ahí están las terminales de autogestión de Migraciones Express Algo que me llamó muchísimo la atención Era que ahora está permitido llevar botellas de agua No solo vacías, sino también con el líquido incluido hasta 5 litros Vamos a ingresar a la sala VIP de Ezeiza Hay dos salas VIP, esta y una del banco francés Que es nueva y que pronto la reseñaré Hay diferentes formas de ingresar a las salas VIP Una de ellas es pagando Obviamente aproximadamente 50 dólares Otra de las formas es, acá lo tengo acá atrás Ser diamante Tenés ingresos a las VIP Otra forma es la que yo voy a usar Con mi tarjeta de crédito Tengo ingresos, tengo 6 por año Otra de las formas es ser miembro de Star Alliance, por ejemplo Y vos ahí tenés tus ingresos VIP de viajeros frecuentes Pero bueno, yo como ya les dije Voy a estar usando la de la tarjeta de crédito Que es la que uso siempre Y a veces uso la de Smiles también Y antes de que me olvide, otra de las formas de ingresar a las salas VIP Es cuando vos compras un pasaje de primera clase Entonces vas a ver que esta sala, por ejemplo, está compartida con American Airlines Pero hay otras aerolíneas que tienen sus propias salas VIP Por ejemplo, cuando viajé de París a Barcelona Lo hice por Air France Y como hice canje de millas Pude comprar un pasaje de primera clase Y en ese había hasta camarones Fue increíble Bueno, acá les estoy mostrando todo lo que había para comer ese día Antes el VIP no estaba tan bueno Como cuando abrieron el nuevo del banco francés Entiendo que tal vez lo deben haber mejorado para competir un poco con la otra sala nueva Pero esto, por ejemplo, de los descansos siempre existió Y es una muy muy buena forma de hacer tiempo cuando tenés alguna escala muy larga Yo la suelo utilizar bastante Y más que nada porque como ya les decía Mi tarjeta de crédito me da ingresos a las salas Pero es una muy buena opción para no quedarse durmiendo en el piso Bueno, en la mayoría de las salas VIP solo se puede estar 3 horas Acá no nos dijeron nada Así que vamos a tratar de estirarlo lo más que se pueda Porque son las 11 menos cuarto Y nuestro vuelo sale a las 2 de la tarde A las 2 tenemos que estar embarcando Sale a las 3 Y acá estamos comiendo Vieron todo, todo, todo lo que hay para comer Nosotros arrasamos con unas salchichitas que había con mostaza espectacular Y esto fue todo con mucha información relevante Para que puedas hacer de tu viaje lo más cómodo posible E ingresar si te interesa alguna que otra sala VIP Te pido que te suscribas Le des me gusta a este video Y te quedes para ver los próximos videos Porque vamos a subir toda la serie de Perú Te mando un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!